¿Qué onda? Ahora sí vamos a abrir la figura de Boba Fett Comic Art Edition de Star Wars Vintage Collection. La figura mide 3.75 pulgadas y la verdad no la quería abrir todavía porque quería conseguirme otra figura de Boba Fett, pero pues no me pude aguantar y pues ya la voy a abrir. Y aquí en la parte de atrás vemos dos Boba Fetts. Me quiero conseguir el de Boba Fett Vintage Comic Art Edition, pero pues no la encontraré. También me quiero comprar la de Darth Vader y pues bueno, vamos a abrirla. Y aquí está la figura, viene con dos armas, la que es la EE-3 Carbine Rifle o un rifle como lo quieran llamar y una pistola Blaster. Este, pues no viene con pinturas, son de color gris oscuro. Aquí está el Blaster. No sé cómo sacar esto. Ok, ya salió este. Y pues aquí viene pintado como en la forma del cómic de... El cómic se llamaba Star Wars, Boba Fett, Death, Lies and Treachery. La verdad ya tiene rato que leí el cómic. Me acuerdo que se trataba de un Hutt que lo contrató para que capturara un mago, el mago se murió y... Algo así, ya no me acuerdo muy bien. Pero en fin, regresamos a la figura. Y como ya tengo varias figuras de Star Wars Vintage Collection, ya me compré mis bases. Aquí pueden ver esa base. La verdad, la figura por sí sola se puede parar bien, pero así como en... O sea, no la puedo poner en una posición que a mí me gustaría exhibirla. Por eso me he estado comprando... Bueno, me compré nada más un paquete. Creo que traía 32 bases. Entonces, ya voy como a la mitad. Sí, ya me he estado comprando figuras. Sí me he estado comprando muchas figuras de esta medida. Nada más que ni les he hecho video, nada más las abro. También me compré un Falcon y ni le hice video. Pero luego se los muestro. Aparte que tengo que comprar más repisas o hacer unas porque las que tenían se me cayeron. Nada más tengo dos ahorita. Bueno, tres, pero... La verdad sí están feas. No me gusta cómo quedaron y me voy a tener que hacer otras. Mínimo otras tres. Deshacerme de esas tres y agarrar esas tres. Pero en fin, está chida la figura. Me costó creo que casi 21 dólares. Lo que no me gustó es que por lo regular estas figuras cuestan de entre 14 a 17 dólares. Y pues pensé que iba a venir con más cositas aparte de las armas. Pero pues no venía así. Hubiera estado chico y viniera con flamitas para el jetpack. Pero ni modos. Bueno, yo creo que nada más les voy a mostrar otra pose. Me gusta conservar la figura. Ahorita se las muestro en una pose diferente. Y me voy a seguir comprando estas figuras. Yo creo que la siguiente va a ser la del Darth Vader. Y ya vi que va a salir otra figura de... Episodio 6. Yo creo que esa también me la voy a comprar. Pero bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Yo creo que el próximo video que haga va a ser de un set de Pokémon que me compré de Mega. Porque nunca me había comprado uno de esos. Bueno, sí, pero no lo he abierto. Y bueno, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Nos vemos para el próximo video.